Faking It, las farsantes en español, es una serie hecha por MTV que se transmitió desde 2014 hasta 2016. La trama. Amy y Karma son dos chicas que estudian en el instituto más estrafalario y alocado de todo Texas. En este instituto ser heterosexual y, digamos, no eres extravagante, eres normal, suele ser igual a eres impopular. La gente que en otros institutos serían los marginados, aquí son celebrados. Gente como, por ejemplo, los gays, los góticos, las enanas... Aquí directamente son personajes que son muy populares porque es el instituto más acogedor y más abracitos de todo Texas. Por esto, tras una serie de acontecimientos, Amy y Karma acaban pasando por ser una pareja de lesbianas para así ser las más populares de todo el instituto. El problema es que Karma no es lesbiana y está pensando en salir con el chico más guapo de todo el instituto, Liam Booker. Mientras que Amy se está dando cuenta poco a poco que sí que es lesbiana de verdad y que está teniendo sentimientos por su amiga Karma. La serie empecé a verla simplemente por curiosidad. Me llamó la atención el cartel, los tonos pastel y el hecho de que dijeran que tenía el estilo MTV. Que digo, ¿cuál será ese? Pues es un estilo que prácticamente lo estamos viendo en muchos redes de su que me ha parecido muy fresco y original verlo transmitido en una serie de ficción. Cuando una de las personas dice una palabra mal sonante, insulta a otra, directamente la pitan, suena un pitido que no deja oírlo. Y cuando se ve algo que no debe verse, como por ejemplo pezones o genitales, aparece pixelado, el cual es un estilo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y voy a contar una cosa curiosa de esta serie y es que a mí estas series me gustan bastante. Las series de romancias adolescentes, cuando están bien hechas, a mí me enganchan un montonazo porque es una época de la vida que me parece súper tierna. Los primeros rollos, los primeros que eres salir, los primeros besos, los primeros polvos, todo este quién está con quién. Son tramas que a mí, por lo que sea, si están bien hechas, me atraen mucho. Por ejemplo, Toradora, Keion y sobre todo Faking It. Lo gracioso es que cuando estaba hablando con una amiga mía, que tenía unos 19, 20 años y es lesbiana también, me dijo que a ella le gustaba mucho Faking It. Y yo, oh, joder, qué guay, a mí también me mola mucho Faking It, también la sigo. Y me dice, Nacho, ¿pero qué haces tú viendo una serie de lesbianas adolescentes? Y yo, perdona, ¿por qué no puedo ver una serie de lesbianas adolescentes? O sea, me llamó un poco la atención porque, no sé, toda esta serie está hablando tantísimo de la aceptación, de la tolerancia, y me miró con una cara tan extraña porque era como, tú no podrías, tú no deberías estar viendo esto. Y digo, ¿por qué no? Esta serie, todo el universo que ha creado, me parece muy original, muy atractivo, sobre todo estando en Texas. Texas, que es uno de los estados más radicales y más conservadores que hay de Estados Unidos, tiene un pequeño oasis de libertad, donde los homosexuales, los transexuales, los enanos... Digo enanos porque he visto el primer capítulo de nuevo y apareció una enana como, venga, ayúdame, por eso lo digo. Pero que aquí son súper aceptados, son celebrados y el resto como que pasan de ellos. Todo esto los hay que llevar muy bien, pero quizás es una cosa que me ha parecido muchísimo más atractiva en la tercera temporada. Este instituto tiene la figura de una profesora, directora misma, no me acuerdo muy bien qué cargo ostentaba, que está continuamente abogando por la tolerancia y por la integración de todos los alumnos en la escuela. Pero la tercera temporada llevan esta idea de la tolerancia al extremo, que es lo que yo considero que es negativo en esta época que vivimos de una corrección política tan extrema. Ver problemas donde no los hay, o ver cosas malas y que es lo peor, donde otras personas simplemente lo pasan por alto. Estas cruzadas personales ya contra no las grandes cosas, sino contra las cosas más niñas que la gente es que ni se da cuenta, porque precisamente la gente ya no le presta atención y porque ya no son casi inofensivos, sea lo que aparezca alguien gritando lo ofensivo que es. Tenemos un episodio donde dicen que para no ofender a nadie, todas las personas van a tener que etiquetarse, que ponerse etiquetas a error del cuerpo diciendo que eres yo soy homosexual, religioso y transexual. Y a la vez uno dice que pues yo soy judío, soy heterosexual y a la vez soy vegetariano. Y entonces, claro, esto hace que obliguen a Amy a etiquetarse. Y esto a ella le parece extremadamente ofensivo, decir ¿por qué tengo que etiquetarme? ¿por qué tengo que estar diciendo a todo el mundo que soy para, sobre todo, para no tener este cuidado tan extremo de no decir nada que ofenda? A mí me parece un punto de vista genial este querer decir, vamos a etiquetarnos a todos para no poder ofendernos, pero en el fondo Amy decía que casi es ofensivo obligar a alguien a etiquetarse, sobre todo a alguien como ella, que era una pila de contradicciones. Ella no sabía si era en este momento lesbiana, si era heterosexual, si era bisexual, con lo cual la agobiaba muchísimo. O por ejemplo, tenemos también en una fiesta de disfraces cuando obligan a los alumnos que visten disfraces no políticamente correctos a cambiarse. ¿Y cuáles son estos disfraces? Pues por ejemplo, que una chica como Karma lleve un disfraz de Cleopatra y digan, es que como no eres egipcia, no puedes llevar un disfraz de Cleopatra. Y dice, y es que eres blanca, Cleopatra no era blanca. Entonces dices, quizás todo esto se esté llevando a un extremo absurdo. A la vez, esto también contrasta con la segunda temporada, donde teníamos un director más dado que prácticamente quería destruir este instituto, quería transformarlo en instituto como todos los demás, donde reinara la normalidad. Cual de nuevo, tampoco es el punto. El punto es la tolerancia sin creo llegar a ninguno de los dos extremos. Por ejemplo, tenemos un capítulo en el cual Lauren dice que va a volver a su antiguo instituto y habla con unas antiguas compañeras. Estas le dicen que se han enterado que su profesora de gimnasia, creo que era, es, no sé si homosexual, no sé si a lo mejor transexual. La cuestión es que dicen que están haciendo una movilización para expulsarle porque no quieren a alguien así como profesor. Entonces, claro, Lauren ve que ese tampoco es el camino. Como ya he dicho, Amy es la gran protagonista de todo esto. Es el personaje alrededor del cual está girando todas las tramas. Es la mejor amiga de Karma y le intenta ayudar a ser popular y conseguir al chico que le gusta. Pero esto hace que se cuente de que en realidad es lesbiana y entonces se enamora de su mejor amiga, el cual le va a llevar por el camino de la amargura. Una relación muy tóxica. Y lo primero que me sorprendió de esta actriz es que es mona, pero tampoco es excesivamente guapa. A mí me parece mona, pero tenemos por ejemplo a Karma y a Lauren, que son dos chicas muchísimo más guapas que ella. Se me hace muy normal, muy cercana. Sobre todo esa cara que tiene me transmite mucha debilidad, mucha vulnerabilidad, lo cual viene muy bien con un personaje que va a estar sufriendo a lo largo de toda la serie y que vamos a tener que empatizar con él a lo largo de muchos capítulos. Si tuviera que compararlo con alguien, diría que es como el Lara Croft del reboot. Es unos rasgos que se me asemejan a una chica muy normal, una chica que podría encontrarme por la calle y de nuevo vulnerable, que ve que la pueden hacer daño. Porque claro, toda la serie va de este sufrimiento. Amy sufre porque está enamorado de Karma y no puede estar con ella. Y a la vez también sufre porque sabe que su amistad se ve perjudicada por estos sentimientos. No puede estar mucho tiempo cerca de ella. Sabe que a poco que vuelva a estar cerca de ella, esos sentimientos van a volver a florecer. Incluso ha llegado a acostarse por despecho con Liam. Al final de la primera temporada creo que fue, se sintió traicionada por Karma y esto hizo que se liara con Liam Booker, que perdiera su virginidad con él, con el chico que le gusta Karma. Liam también estaba muy dolido con Karma y esto hace pues que de nuevo por esto se haya dañado toda su amistad. De nuevo, es una relación tóxica. Y vamos a decir que sí, que todas estas tramas con el paso de tres temporadas quizás se vuelvan un poco repetitivas. Casi todos los capítulos están enfocados en en mi quiera Karma, pero sabe que si está con ella pues que va a resentirse de su amistad porque Karma no tiene sentimientos hacia ella. Esto hace que intente avanzar, encontrar otras parejas, pero vuelvan a florecer los sentimientos hacia Karma y no lo he superado. Volvemos al punto de partida. Quizás si quiero estar con Karma. Karma le da un beso, entonces dice estoy liada con lo cual quiero volver a seguir adelante. Y de nuevo, las tramas de Karma y Liam también son muy repetitivas. Es continuamente quiero estar contigo, pero siempre un malentendido que hace que nos separemos para luego volver a unirnos, para luego volver a separarnos con otro malentendido. Por otro lado, estamos en un instituto. ¿Qué otra clase de tramas pueden estar? Convives continuamente con la chica que te gusta y sabes que es una cosa que va a volver a florecer en algún momento u otro. El instituto es un lugar donde pasas gran parte de tu tiempo y entonces pues sabes que estas clases de tramas podrían volver a suceder. Lo dejas con una chica pero es que estás conviviendo con ella, con lo cual los sentimientos pueden florecer, quizás no sigues adelante. Normal, toda esta serie está generando en torno al amor y la amistad entre el triángulo Amy-Liam-Karma. Y lo han hecho muy bien incluyendo cada poco nuevos personajes para poder refrescar las relaciones, como por ejemplo, la temporada 3, Sabrina. O... ¡Ay, Félix! El chico ideal prácticamente. Félix, qué buena persona. Me encanta Félix. O sea, es un tío tan bueno. Es un chico que es completamente bondad. No se mete en ningún sitio pero le dan palos por todos lados. Cada vez que intenta hacer algo siempre va con su comportamiento de siempre, intentando no meterse en líos. Y sale escaldado pero siempre va manteniendo esa sonrisa. Siempre lo va a entender todo. Y... ¡Ay! Félix es un personaje que aparece en la segunda temporada que se empieza a perfilar como otro posible amorío de Amy. Y esto, claro, le atrae muchísimo de cabeza porque le hace cuestionarse de verdad su sexualidad. Es heterosexual, es homosexual, es bisexual, es una lesbiana que estaba experimentando con Félix. Es en realidad una heterosexual que estaba experimentando con karma, confundió amistad con amor. Y sobre todo, es que Félix es tan bueno. O sea, ya le pueden pegar mil veces que va a seguir adelante con esa sonrisa entendiendo todo. Y otro personaje que sorprende un montonazo es Lauren. Lauren es, como ya he dicho, la chica perfecta. Es una Barbie rubia. La clase chica que todos los chicos querrían tener como su novia. Es egoísta, rechaza por completo la tolerancia hacia los demás, personas, la integración de las personas, solamente quiere ser popular, es una republicana de los pies a la cabeza y es intersexual. ¿Por qué este es el gran punto que define a Lauren? Lauren, durante la primera temporada, es el personaje con el cual tenemos que estar en contra, pero tiene un gran secreto que no sabemos cuál es. Es intersexual y esto lo atrae de cabeza porque no la permite tener una relación, no la permite ser aceptada. Durante la segunda temporada tenemos un chico con el cual se empieza a liar y que parece que la acepta por completo, para luego desvelarse que en realidad es un policía encubierto. Y parece que rechaza al único chico que de verdad la ha entendido y la ha aceptado pese a saber su... porque el novio que tenía en la primera temporada se ríe de ella y huye en cuanto sabe que es intersexual. Y volvemos a lo mismo con puntos muy interesantes para el personaje de Lauren que lo permiten desarrollar. Cuando todo el mundo se entera de que en realidad es intersexual, pues todo el mundo la pone como una especie de mártir, como una especie de luchadora por los derechos de los intersexuales. Y esto choca claramente con Amy. Amy la fuerza la convence de que en realidad tiene que ser una inspiración para gente como ella. Sin embargo, Lauren no quiere serlo. Ella dice, soy intersexual pero no tengo por qué ser un ejemplo para todos. Yo no he pedido ser intersexual y no he pedido ser un ejemplo para todos, un ejemplo de superación. Y luego se lo dice a Amy. Qué curioso que me esté veniendo ahora mismo la cabeza en directo, en esta... en directo estamos aquí desde la reseña de Nacho Jazz. Pero qué curioso que se venga justo ahora a la cabeza cuando Amy la dijo estas cosas y Lauren la dice, es que nadie te está diciendo a ti que sos una mártir por las lesbianas o por las bisexuales, entonces no me pidas a mí lo mismo. Y de nuevo, conforme han pasado las temporadas, vemos a Lauren que empieza con Geniar, con su hermana Amy, con Shane, con Liam Booker... Está empezando a ser un personaje con el cual empatizamos también porque la vemos muy apaleada, triste... De nuevo, es otro personaje el cual no se termina de aceptar ella. Joder, si es que de hecho con uno de los mejores discursos de toda la temporada a favor de la tolerancia y la aceptación al diferente salva su instituto. Porque casi todas las tramas de esta serie están muy bien hechas, muy entrelazadas, muy bien hiladas. Un capítulo suele contener dos o tres tramas, las cuales conjuntamente se van a estar intercalando. Por ejemplo, a si algo de pronto tenemos que Amy quiere que su madre no tenga un novio porque la miente. A la vez también tenemos a Sabrina que la está mintiendo diciendo que está soltera con D.R.A. sigue con su novio. Entonces, claro, cada vez que Amy empieza a hablar sobre la verdad, sobre si estaría mejor sabiendo la verdad o quizás está bien en su ignorancia, esto también está afectando a la trama de Sabrina. Y llegamos tristemente al final. Y digo tristemente porque la serie se canceló y me dio muchísima rabia. ¿Cómo llegamos al final de todo esto? Amy no sabe qué hacer. Está muy pillada por Sabrina, pero Sabrina es una chica que le ha mentido. Y sabe que si está con ella la va a hacer daño y por eso, por despecho, se va con Félix. Dice, quiero estar contigo porque sentía cierta atracción, pero sabe que la que le va a hacer feliz es Sabrina. Pero está en esta dicotomía, a cuál elijo de las dos. Entonces, Karma, como una buena amiga, dice que la va a ayudar. Y finalmente la ayuda de la manera más extraña posible. Le aconseja que vaya con Sabrina, una chica que la engañó y a la cual no aguanta, pero sabe que va a hacer feliz a Amy. Y esto hace que el pobre Félix vuelva a ser apaleado y luego diga, no, es que me gusta porque he encontrado a una chica que me gusta más. Y Félix se lía. Ay, que se lía con Karma. Qué hilo. El bueno de Félix consigue algo bueno al final. A todo esto, Shane también acaba con un chico y Liam Booker acaba en una extrañísima relación de mentiras con Lauren. Y está muy bien porque la serie empezó con una pareja falsa de lesbianas y acaba con una falsa pareja de los dos chicos más populares. O sea, falsas parejas, que es lo que importa aquí. Y bueno, dentro de lo que es una cancelación al final de una temporada, joder, me parece que acabó bastante bien, unas historias bastante bonitas. Sobre todo porque a partir de aquí no vamos a tener más salvo que no he investigado, el director o el guionista quisiera que hubiera una idea en el juego y dijera, esto es lo que me habría gustado que pasara. Un punto también interesante que me han comentado es que en realidad Karma estaba haciendo todo esto a costa. Sabía que si llevaba a Sabrina con Amy ella tendría vía libre con Félix. Pero lo curioso es que yo no he visto en ningún momento un interés de Sabrina para con Félix. A lo mejor es que claro, yo no me entero de esas cosas, quizás me he saltado algo por alto, pero la verdad es que sí, también es una cosa interesante y que a lo mejor quizás me vuelva a ver la temporada para ver ese punto de vista. La pena es eso porque al terminar en temporada me habría gustado muchísimo más que siguieran algunas tramas. Por ejemplo, Liam Booker y Lauren es que claramente no van a acabar bien. O sea, suele que ver su cara, que están los dos aterrados de estar en estas situaciones. Como el graduado de decir, bueno, ¿y qué coño hacemos ahora? Estamos hundidos. A lo mejor Félix acaba con Amy, que a mí me encantaría que acabara con Amy. O sea, me parece que tiene una química impresionante esos dos personajes. A lo mejor Liam Booker sí que acaba con karma. Por favor, que Lauren acabe con su antiguo novio, el de la policía secreta, que me apetece un montonazo que verles otra vez. Pero a todas las luces es una serie que recomiendo. Los capítulos son muy fáciles de ver porque son de 20 minutos. Los personajes están muy bien hechos, están muy desarrollados y son carismáticos. Las tramas están bien hiladas y siempre incluyen esta pequeña lección de la vida, esta moraleja, que está bastante bien. Y sobre todo me encanta todo este universo que han creado alrededor de un pequeño instituto de Texas. Sobre todo porque han hablado de muchísimos temas muy bien, con muchísima facilidad. O sea, hablaban de transexuales, hablaban de intersexuales, pansexuales, religión, judaísmo... Hablar de todos estos temas de una manera muy natural. Y me gusta eso, que según creo, no he leído ninguna crítica negativa sobre cómo se han visto representados ciertos grupos en esta serie. Quizás no encuentro alguna. Pero me encanta porque es una serie que habla de todos estos temas y no he encontrado nada lejanamente ofensivo. Así que nada, ahora mismo tengo que buscar otra serie romántica de adolescentes que pasan en el instituto. Nos vemos en la próxima.